En pocas ocasiones una mesa redonda ha generado tanta expectación en la Facultad de Periodismo, pero el acto final, con el que concluyó el segundo seminario de edición de informativos, lo consiguió. Juan Pedro Valentín, Isaias Blázquez, Miguel Arroyo y Fran Llorente fueron los protagonistas de esta charla celebrada en la sala de conferencias de la Facultad y cuya organización corría a cargo del director del seminario, Miguel Ángel Hoyos. Durante el debate se trataron diversos temas relacionados con el trasfondo de los informativos de televisión y de la estructura de los medios, como la reivindicación de la importancia de la televisión pública. Bueno, la televisión pública sirve para muchas cosas, sobre todo tiene que ayudar a que los ciudadanos seamos mejores personas, a que tengamos mejor opinión y más formada la información completa y plural, para que tengamos una divulgación y un conocimiento de entretenimiento que nos ayude en general, a crecer como personas. O el papel que están teniendo los medios en el aumento del interés de los ciudadanos por la política. Pues en un momento difícil, pero es un momento muy interesante, porque la gente quiere cada vez más información. Entonces gente que nunca le interesaba la política, el día a día, los jubilados que antes igual se preocupaban de las pensiones, ahora están debatiendo sobre política y ahí el trabajo de los medios es fundamental. Y ha tenido una labor, pues yo creo que en los últimos cuatro años sobre todo, muy representativa. Un papel crucial para la sociedad y la democracia y que algunos pretenden desprestigiar, incluso desalentando a los estudiantes de periodismo. Yo recuerdo que cuando iba a la facultad, venían los directores de periódicos, siempre nos decían que la carrera que estábamos estudiando no servía para nada, porque al final iban a contratar a gente de económicas y de derecho. Y entonces ahí montábamos una revolución que no veas, le pegábamos, pateábamos de todo, le silbábamos, hacíamos de todo. Y lo bueno de una carrera de periodismo es precisamente eso, que estamos todos los días hablando de periodismo, viendo informativos, leyendo periódicos y eso es, y discutiendo con gente que le gusta también el periodismo. Ese espíritu crítico y la conciencia cívica para el buen ejercicio de la profesión fueron dos de las conclusiones más destacadas del debate, aunque la lección más importante fue que nunca hay que perder las ganas y la ilusión para ejercer el periodismo.